Yo lo que estoy intuyendo es que estos cabrones están, no sé bien a bien, soy honesto, el objetivo primordial me imagino que es bajarles un número así y están llamando a la gente que tiene poco tiempo para negociar. Y yo, conociendo a todos los que te ofrecen, digo, temo que sea un 50% de los que te ofrecen, digo, hoy te recomiendo, yo ya no supe nada de ti, en el caso de Dulce y los carros de aquí no están localizables porque hoy descansan y andan fuera de la ciudad. Y yo diría que quedé en stand-by porque, ¿qué tal si ellos sirven? Pues es que tengo un poco de tiempo, la verdad, y con la bolsa que traemos sí se puede utilizar. Bueno, pues sí, yo ahí sí ya no decido, ustedes deciden, pero no están localizables, o sea, yo no tengo su última palabra. En el caso de Guadalupe Vallejo, pues ya le dije, ella no tiene un par de las cosas así, yo ya te he firmado, tu acción al sindicato nuevo, y con la onda de que el 11 la van a hacer. Y lo otro es, digo, yo no digo nada, y me temo que los otros bienes van a pedir que te voy a ir. ¡Gracias por ver el video!